¡Ya mira 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 mira! ¡Mírame! 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 ¡Yo este! Lo rochamos. Es el payaso eh. Puta madre ya comenzó con su... ¡A fué! ¡A fué a su huevada! ¡Payaso ese! ¿Para eso? ¿Se murió? Si, eh Me voy pa' acá Pa' abajo Joder, pechero ¿Dónde estás? ¿Abajo? ¡Aaaah! ¿Dónde estás tú? ¿Cómo a ti no te vengo y a mi me ve todo el mundo? Se cayó solo ¿Quién puso esa barbaridad de música? ¿No puedo poner más bloques? ¿Tienes uno abajo? No me interesa, me quiero ir del medio Mucha gente Están pegándole a uno, pobrecito ¡Hue, lo mató a los dos! ¡Hue, lo mató a los dos! ¡Como una lava! ¿Dónde está? ¡Y está full oro! Ahí, ahí, estoy escondido, cuidado con la lava ¿Para eso? Ah, pues GG GG, con música horrible de fondo